Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Espirito y estamos en un nuevo programa para hablar de la última hora del universo Xbox Con un movimiento muy interesante, un movimiento muy importante por parte de Microsoft Que va a hacer algo muy esperado por los fans, ahora hablaremos de esto y de muchas cosas más como Ide Software Que ha contado cositas de nuevo Doom, que dice que hay muchas cosas que contar del Doom Slayer Y se vienen cositas muy buenas con Doom y para Xbox Además veremos nuevos trailers de Chivalry 2, hablaremos del juego, de la meta del juego cruzado, el mapa de torneos y mucho más Y hablaremos del nuevo Call of Duty Y es que atentos todos porque se está hablando mucho ya de la nueva entrega de este año Y sería Call of Duty World War 2, Vanguard y usaría el mismo motor de Modern Warfare según nuevas informaciones Además hablaremos también de Battlefield 6, ya que una encuesta podría haber desvelado las características de la nueva entrega de Battlefield Aunque la verdad es que tengo muchas ganas de ver el nuevo Battlefield, sinceramente Así que espero que estéis hasta el final, reventéis el botón de like Pero sobre todo suscríbete aquí abajo donde pone suscribirse, le dais, activáis la campanita y estaréis completamente notificados para todo lo que va a venir Por cierto, no hay comentario más votado hoy, como habéis visto, porque ayer subimos un vídeo solo, ¿no? Muchos me preguntáis dónde está Neta, pues mirad este vídeo Que la verdad es que vale la pena y ahí aparece Y ahora nos ponemos en situación y hablamos de esa cosa importante, de movimiento importante por parte de Microsoft Que integrará el Cloud Gaming en la app de Xbox para Windows 10 Esto es muy importante para el futuro de Microsoft Y es que sabemos que Microsoft quiere llevar el Cloud Gaming, su servicio de streaming de juegos Para aquel que no lo sepa que es el Cloud Gaming, es su servicio de streaming de juegos XCloud, quizás el más importante del mercado a navegadores web, lo quiere hacer Esto abre un abanico enorme para que podamos, por ejemplo, jugar desde una Smart TV, por ejemplo U otras consolas, ¿no? Sin embargo, no hay nada como una experiencia integrada Y para ello nada mejor que la aplicación oficial de Xbox en PC La gran noticia de todo esto es que parece que Microsoft va a integrar Cloud Gaming Que en esta app Básicamente, igual que tenemos en Android, todo se ejecuta desde la app de Game Pass Y el hallazgo ha sido descubierto por Angiorna Mietti Lumia Un medio italiano que analiza constantemente llegadas y cambios en las aplicaciones de la tienda de Microsoft De hecho, indica lo siguiente Mientras Microsoft está probando actualmente el servicio de juegos en la nube A través de una aplicación independiente como Xbox Game Streaming Que es una aplicación de prueba Por otro lado, está planeando el lanzamiento que, en la opinión de la web Está cada vez más cerca del servicio de juegos directamente Con una actualización de la aplicación Xbox Integrando así en la aplicación ya disponible en la Microsoft Store Todas las características de streaming Xbox Remote Play y XCloud Sobre la fecha de salida No hay información que compartir de momento Pero parece que el lanzamiento está más cerca De lo que todo el mundo podría decir o parecer Así que vamos a ver qué es lo que pasa Y seguiremos la pista, ¿no? A esta información La verdad es que movimiento realmente muy importante Que podría estar a caer Podría ser incoming Así que atentos, ¿no? Y ahora, atentos Hablamos de Doom Y es que su última entrega Doom Eternal Concluía el pasado mes de marzo de 2020 La historia de la saga reiniciada Que arrancaba en 2016 Con el lanzamiento de Doom Lo cierto es que E. The Software Sigue teniendo planes para esta apuesta Por la acción infernal Mientras los jugadores Siguen disfrutando de las aventuras de Doom Slayer Sobre todo después de que este mes Recibiéramos la segunda parte de Doom Eternal De Unseen Gods El estudio de desarrollo Ya está esbozando el futuro de esta serie Y afirman que todavía hay mucha historia que contar Del protagonista, ¿no? En una entrevista concedida a Polygon El director del videojuego Doom Eternal Hugo Martín Ha sido el encargado de hablar ¿No? Sobre las posibilidades que están barjando La intención de E. The Software De continuar con esta saga No es para menos Después de todo A principios de este mes Supimos que Doom Eternal Había generado más de 450 millones Desde su debut Así que no es de extrañar Escucharles decir Que todavía hay más historias Que quieran contar Sobre el Doom Slayer Sobre todo teniendo en cuenta Que estos títulos Siguen gozando de Pues bueno El visto bueno de los jugadores Lo dice muy claro Si bien este es el final Del arco de la historia Que comenzó en Doom en 2016 Se plantean muchas apuestas Con esta historia Hemos podido desarrollar Muchas de estas cosas A lo largo del curso De Doom Eternal Y traer los dos DLCs De esa manera Aunque la primera parte De esta línea narrativa Habría concluido Lo cierto es que la saga Podría ofrecer más historias Nuevas en el futuro Y que todo esto No sería más Que el principio De algo mucho mayor Pero hay más historias Que contar Con Doom Slayer ¿Qué ideas está bajando E. The Software? ¿Incluirá Doom Slayer En futuras entregas? Pues Martin Tiene ya algunas ideas Sobre cómo se va a enfocar El futuro de Doom Podrían contar una historia Sobre cuándo Doom Slayer Llegó por primera vez A ese lugar Con los centinelas Casi como un escenario Más medieval Un escenario de fantasía Puede pasar Que sea un TBC Pueden haber muchos indicios De muchas cosas Que pueden pasar En el futuro ¿No? Desde luego Aseguran que su héroe Es algo intemporal Que es inmortal ¿No? Es literalmente inmortal ¿No? Así que Vamos a ver Qué es lo que pasa Con Con la saga de Doom Lo que está claro Es que se va Se va a expandir Desde luego Este último Doom Eternal Pues ha sido un éxito Y a mí lo que no me gustó Es el tema de multijugador Que me gustó más Me gusta más Un multijugador Más clásico Más clásico En este sentido Y ahora atentos Hablamos de Chivalry 2 Y es que atentos todos La confirmación De la llegada De Chivalry 2 Ya se sabía Años atrás Pero ahora ya tenemos ya Pues bueno Está más cerca ¿No? El juego Más cercanía ¿No? Y es que Atentos todos Porque Recordemos que Primero la beta cerrada Pondrá a prueba El juego cruzado De Chivalry 2 Entre el 26 Entre el 23 Y el 26 de abril Chivalry 2 Tiene previsto Su lanzamiento El próximo mes de junio En consolas Xbox y Playstation Como en PC Y para que no lo sepa Chivalry 2 Es un juego multijugador De batallas En primera persona Que está inspirado En películas De estilo medieval Los jugadores Pues ya sabéis Que tendrán que Afilar sus armas ¿No? Duelos de espadas Tormentas de flechas Asedios a castillos Y mucho más Y lo que se ha confirmado Es que Habrá la beta Del juego Tendrá Juego cruzado Y el mapa De los torneos ¿No? En el trailer Que expone un mapa Sin que llegue A introducir Un modo de juego Nuevo Podría hacerlo Se trata del mapa Que expone Una nueva área De combate En un recinto Típico De los torneos Medievales Aunque no se trata De un mapa Para enfrentar A dos soldados En una eliminatoria Si que da la sensación De que en el futuro Podría hacer algo así ¿No? Lo cual tiene Muy buena pinta ¿No? Así que bueno Ahí está Ahí está toda esa información Y ahora Adentos Hablamos De Call of Duty World War 2 Vanguard Que podría usar El motor De Modern Warfare Según nuevas informaciones Y es que Tras un año En el que apenas Ha habido alternativas A Call of Duty Black Ops Cold War Parece que 2021 Se postula como Uno de esos años Donde vamos a tener Pues una nueva entrega De Call of Duty Y una nueva entrega De Battlefield ¿No? La entrega de Call of Duty Se dice que es Call of Duty World War 2 Vanguard El cual sabemos hoy Que usaría El motor de Modern Warfare De Call of Duty Modern Warfare Según hemos sabido Gracias a VGC Sledgehammer Games Habría optado Por utilizar Pues el motor gráfico De Modern Warfare Cierto es Que también es O puede ser Porque es la misma base Que es la que se está Utilizando en Warzone Y sería lo mejor Para adaptarse A la nueva generación De consolas Una de las bases De esta decisión Podría estar En el mantenimiento De esa integración Del Battle Royale Con el nuevo título De la saga ¿No? Así que podría ir Por ahí Toda esa información Respecto a Battlefield 6 Pues se está hablando Muchísimo Hace unos días Se filtró Su posible nombre Y características Y ahora Battlefield 6 Pues hemos podido saber Gracias a una encuesta De EA Más que nada Nos podríamos hacer Una idea De las características Que tendrá Este Battlefield 6 ¿No? Como por ejemplo Que tendrá Sistema de clanes Un pase de batalla Tendrá elementos Free to play Mapas envolventes Y mapas Y mapa O sea Armas con Skins de armas ¿No? Por decir de alguna forma Pues bueno Entre las cuestiones Que se plantean En esta encuesta Pues tenemos Ese pase de batalla Sistema de clanes Mapas evolutivos Y mucho más ¿No? Vamos a ver Porque es que Tampoco es que se diga Mucho más De Battlefield 6 Pero lo que sí Que es una realidad Es que el juego Va a salir 100% Este año Y que cada día Pues vamos a tener Mucha más información ¿No? Así que Poco más Podemos decir ¿No? Seguiremos informando Tendremos este año Si todo va bien Una nueva entrega De Call of Duty Y una nueva entrega De Battlefield En esta ocasión Se estaría hablando De Battlefield 6 Gracias de corazón Y nos vemos En la siguiente Nos vemos Chao 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 Subcribe Motherfucker Chao 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 Gracias por ver el video.